Bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Hola Rameloer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con Gloria Tremel. Pues resulta que hace unos días, un poquito antes del año nuevo, creo que fue el 30 o el 31 de diciembre del año pasado, donde se filtró la noticia de que dos chicas pusieron una denuncia o demanda en Estados Unidos a Gloria Trevi, ya que básicamente todo lo que sucedió hace algunos años, bueno algunas décadas, con lo del clan Trevi Andrade se arravivó y las chicas, dos chicas en específico, de las cuales no se tienen muchos datos, pues interpusieron esta denuncia de que una artista muy importante en los noventas junto a su manager, bueno pues las invitaron a una escuela de alto rendimiento, una escuela de artistas VIP, una cosa así, y pues las querían presuntamente reclutar para lo del clan Trevi Andrade. La noticia se regó como pólvora porque aunque no se dijeron los nombres de los artistas mencionados, pues al final de cuentas dieron detalles del show, del evento, y pues se sumaron dos más dos, y se dieron cuenta que pues básicamente el evento en ese día, en esa fecha, en ese lugar, había sido uno de Gloria Trevi. Y también, bueno pues el contexto de escuela de alto rendimiento, donde se llevaban a niñas para entrenarlas y capacitarlas para ser artistas, bueno pues, ¿a qué te sonaba, no? Y bueno pues, esta situación es un tema muy complicado porque por un lado, pues se sabe todo lo que se hizo, pues esto está súper documentado, de hecho hace unos años les traje un video hablándoles acerca de toda esta situación, una investigación que hice con todos los medios que había en ese momento y toda la información pública. Además de esto, bueno pues, la sentencia fue a favor de ella, ya que si bien ella sí estuvo cinco años en la cárcel, al final de cuentas la liberaron como inocente. Entonces, al final, hay demasiadas opiniones alrededor de este caso, porque por un lado, bueno pues, están las víctimas que han hablado que han sido muy vocales, como en el caso de Karina Yapor y otras chicas, y al final, bueno pues, pasaron por una situación muy complicada, ¿no? Por el otro lado, está Gloria Trevi, que al final, pues sí, fue absuelta, fue inocente de todos los cargos que se le imputaron, y pues, al final, pues hay demasiadas, demasiadas opiniones al respecto, porque están los defensores aguerridos de Gloria Trevi, y también están los detractores aguerridos de Gloria Trevi. Ante esta situación, pues Gloria Trevi sacó un video, o sí, un Reels en Instagram, donde pues básicamente dijo lo siguiente, aquí se los dejo. El momento más oscuro de la noche, es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada, aquí en España, voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá, y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. Así que prepárense, porque vamos a tener Isla Divina en el Auditorio, en México, en Monterrey, en muchas otras ciudades de México, de Centro de Sudamérica, y bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno, y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos, los quiero mucho, y estén bien, y estén bien. Y después de este en vivo, o este mensaje que dejó en redes sociales, bueno, pues días después dejó el siguiente comunicado. Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí, sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia. Ser víctima de abuso físico y es de lo peor que le puede suceder a un ser humano. Lo digo y lo sé como sobreviviente. Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia de resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años, y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi 5 años y resolvió a mi favor. ¿Por qué tengo la verdad de mi lado? Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y empezar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso. Gloria Trevi. Y bueno pues esto es lo que ha dicho Gloria Trevi al respecto de esta situación. Vamos a esperar en las próximas semanas, en los próximos días, a ver qué es lo que sucede de esta situación. Y bueno pues los voy a tener actualizados acerca de este tema la próxima semana y en las siguientes semanas vamos a estar haciendo en vivos donde vamos a estar platicando de todos estos temas. Y por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto.